Música Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra de mezcla Y no me la hagan de pleito Porque también soy maliado Me voy a tomar correcto Con toda mi palomera Por un amor no suspiro Y el color pierdo la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Lo que no que yo gano Lo gano con mi cuchara La mujer me persigue Pero es una cosa mía Y sin dinero me piden Si lo doy con aérea Para que nunca se olviden De un albanil algún día Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Si te pides de albanil Ya se va a ganar malará Y sin dinero hasta el barril Los días de la semana Los días de la semana Ecinero